Han votado a favor... Entre la medianoche y las 2 de la tarde de este 12 de diciembre, el Congreso de la República aprobó la retirada del foro especial a Pedro Castillo en el intento por encaminar su juicio por el fallido golpe de Estado. Con 67 votos a favor y 45 en contra, el Pleno del Congreso dio luz verde al levantamiento de la inmunidad de la que gozaba Castillo como jefe de Estado. Con esta aprobación, los congresistas pretenden que el exmandatario pueda ser procesado por la Fiscalía de la Nación y se pueda solicitar su prisión preventiva por 36 meses una vez que venza la prisión preliminar de siete días, por la que ahora permanece recluido en el penal Barbadillo. Ante estos acontecimientos, se ha abierto un debate de si la aprobación del Parlamento es constitucional o no. El abogado constitucionalista Josef Campos explica que esta figura de fuero no es una prevista. Los expresidentes no cuentan con la figura de inmunidad alguna que se pueda levantar. La única existente es el antejuicio político. ¿Pero qué significa? Según refiere el Tribunal Constitucional en una sentencia que data de octubre del 2010, el antejuicio político constituye una prerrogativa o privilegio de los altos funcionarios que consiste en que no pueden ser procesados por la jurisdicción penal ordinaria por la comisión de un delito. El Congreso aprobó que la mesa directiva redacte una resolución legislativa para quitar inmunidad a Pedro Castillo y un fiscal pueda permitir prisión preventiva cuando venza la preliminar este martes. Proponer al Pleno un proyecto de resolución legislativa que autorice el levantamiento del fuero al expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, este levantamiento de fuero no puede hacerse mediante una resolución legislativa como lo hicieron en el Congreso. Y en caso de aprobarse esta forma, debe hacerse en dos legislaturas consecutivas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se quiere ir a un antejuicio político? Es decir que la Fiscalía debió tramitar este fuero en la subcomisión de acusaciones constitucionales, un proceso más largo y complejo del que se aprobó el día de hoy en el Congreso. El antejuicio político requiere observar el procedimiento del artículo 99 y 100 de la Constitución y el artículo 89 del reglamento del Congreso, ya que ni este ni la Constitución actual prevén una excepción o trámite especial en casos de flagrancia por delito de función. A pesar de que la congresista Ruth Luque planteó una cuestión de orden para derivar la propuesta a la subcomisión de acusaciones constitucionales, esta fue rechazada con más de 60 votos en contra. Por su parte, la Fiscalía puede asegurar temporalmente la investigación contra Pedro Castillo mediante otras medidas restrictivas, como por ejemplo el impedimento de salida del país. La figura de antejuicio político sí puede ser revocada por el Congreso de la República, siempre y cuando se haya determinado la verosimilitud de los hechos materia de acusación y que estos se subsumen en uno o más tipos penales de orden funcional, pero siempre respetando las formas constitucionales que el Congreso tanto pretende defender. Angie Vivas, Nativa, nos conecta.